Música Despierten, dijo Hernán Cortés a sus tripulantes que iban a bordo del Galeón a conquistar el Nuevo Mundo. Despierten, les dijo, que mañana tocamos tierra. Resulta que en esta historia, tú eres uno de los soldados bajo el comando de Hernán Cortés. Él los había convencido, les había dicho, hay oro, muchísimo oro. Imagina cómo sería tu vida, o mejor aún, imagina cómo sería la vida de tus hijos. Hernán Cortés era un muy buen motivador, pero también, como muchos sabemos, era un desgraciado. Ahora, sientes que el barco se detiene, te bajas, llegas a la playa y empiezas a observar a tu alrededor. Ves una tierra desconocida, hay plantas que son distintas y olores nuevos. De repente te llega un fragante olor a vainilla, ¿no? Y ya no es la camiseta sudada de tu compañero. Pero, en eso, les ordenan caminar, marchar. Vas caminando con el calorón, empiezas a sudar, tienes que cargar esa armadura. Y caminan por horas, horas y horas. Y de repente, se topan con esto. Con esto. Uy, con eso. Se topan con eso. Una civilización guerrera, que lo supera en número y no le teme absolutamente nada a la muerte. Y es ahí como que cuando ya empiezas como que hacerte para atrás, te juntas con tus amigos para tantear el terreno y te toca ir a ti a decirle a Cortés, ¿no? Oiga, patrón, es que como que, este, ¿cómo le explico? Que pues yo ya tengo un diente de oro y con eso me basta. Eso me alcanza para soportar a mi familia. Entonces, pues, ¿qué le parece si mejor yo le cuido a los barquitos, no? Mejor ahí se los lavo. Entonces, Hernán Cortés les dice, les responde con un resoplido. Quemen los barcos. Eh, quemen los barcos, o mejor aún, quemad los barcos. A lo que tú, a lo que tú respondes diciendo, ¿perdón? Así como ese soldado, así me siento yo como emprendedora. En una tierra desconocida, donde los problemas a veces me superan en número y me siento en un constante estado de incertidumbre. A veces me he encontrado en guerra con la falta de recursos o en guerra con saber cuál es mi siguiente paso. Pero si hablamos de guerra, yo creo que la principal es la batalla que tenemos contra nosotros mismos. Contra nuestros miedos, contra nuestras dudas. Con eso que nos hace decir, ¿sabes qué? No puedo. No puedo lograrlo. Nunca lo he hecho. No lo voy a hacer. Mejor, toma esta otra opción. Esta otra opción que es muchísimo más cómoda, muchísimo más bonita, muchísimo más segura. Pero vamos a preguntarnos, ¿por qué hizo eso Cortés? ¿Por qué Cortés quemó sus barcos? Cuando les quitó todas las salidas, las retiradas a sus soldados, los obligó, los puso en una situación inevitable. Una situación en la que solo tenían que elegir entre la vida y la muerte. Pues obviamente iban a elegir la vida, ¿no? Si él les dejaba los barcos, ellos en una situación en la que se enfrentaran y vieran problemas, ellos iban a tomar su salida, su retirada, iban a irse de nuevo a España. Entonces, ahora, solo les quedaba para poder sobrevivir, llegar al centro de Tenochtitlán y lograr así la conquista. No había de otra. Todos aquí tenemos nuestros barcos. Todos aquí tenemos barcos diferentes. Puede ser una persona que siempre haya querido emprender, pero no lo hace porque tiene aquí su trabajo, en lo seguro. O una persona que siempre haya querido invertir, pero tampoco lo hace, lo tiene aquí, guardadito. Yo también tengo mis barcos. Uno de ellos es la pena, la vergüenza. A mí me dan pena muchísimas cosas. Pena bailar, pena hablar en público, pena incluso a ser el centro de atención. Pero cuando me di cuenta que eso es algo que me detenía, hacer muchas cosas que quería hacer, la quemé, quemé mi opción. Decidí que esa yo no iba a ser una salida para mí, un camino a recorrer, sino que ir hacia adelante siempre, inevitablemente hacia adelante. Para poder lograr el éxito, nosotros tenemos que, bueno, ya sea en un emprendimiento, en la vida o en cualquier actividad que se propongan, nosotros tenemos que ponernos en estas situaciones inevitables, situaciones en las que solo tienes dos opciones y una sola elección. Situaciones en las que, como dice Yoda, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y por eso estoy aquí, para poderles hacer ver cómo el éxito puede ser inevitable. Muchas veces nos hemos encontrado incluso en este tipo de situaciones y sin saberlo, ¿no? Una vez yo fui a Matacanes, para los que han ido, saben que es un lugar muy padre de aventura. Para los que no saben, es un lugar aquí en Monterrey donde puedes hacer rapel o saltos al agua o este, pues pasar por cuevas, ¿no? Es un lugar muy padre, se lo recomiendo. Y si van a ir, de seguro van a escuchar esta historia, la leyenda urbana, ¿no? De que a mitad del recorrido hay un salto de 20 metros y que es obligatorio. Si no lo haces, entonces la única manera de salir de ahí es por helicóptero, no hay de otra. Ya sí sacaron a un amigo, de un amigo, de un amigo, esta leyenda yo la escuché antes de ir, ¿no? Y pues como que me empecé a mentalizar de que si hay un salto de 20 metros, pues bueno, si hay un salto, pero es de 12 metros o 14 por ahí. Y no, no es obligatorio. Si hay una salida por el lado derecho, la ya conocida Chicken Exit, ¿no? Entonces llegamos, estaba ahí con mi novio y mis primos y llegamos ya a esta parte del recorrido donde vimos que una excursión había llegado antes que nosotros y había estos señores, todos hombres, ¿no? Con su traje de foca, su chaleco, su casco y pues como que veíamos que se asomaban y lo decían, bueno, ahorita en un ratito, espérame. Y así todos se asomaban y mi novio me decía, oye, ¿sí te vas a tirar? Y yo, pues sí, no. Dijo, no, está bien, solo preguntaba. Entonces, llegó un punto en donde pues nadie se estaba tirando y dije, mejor ahorita que después. Entonces les pedí permiso y me asomo. Y de verdad se veía de 20 metros ese salto. Pero bueno, ya no me quedaba de otra y ya me tiré. Y ya estando abajo, nada más veo como mi novio se tira sin ni siquiera ver hacia abajo. Y así uno tras otro, tras otro, todos los que estaban ahí en la fila se tirando. Entonces ahí me di cuenta que yo los puse a ellos en una situación inevitable. La niña ya se tiró, ni modo que yo no lo haga, no voy a aguantar la carrilla, ¿no? Y así, así como yo los puse a ellos en una situación inevitable, nosotros podemos ponernos a nosotros mismos en este tipo de situaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Así como Cortés, Cortés y sus soldados se comprometieron a lograr la conquista, pusieron en riesgo su vida y quemaron sus barcos, así nosotros tenemos que hacer tres cosas. Hacer una promesa, poner en riesgo algo y quemar nuestros barcos o eliminar nuestras chicas en éxito. No se trata, no se trata de accionar, no se trata de ponernos un objetivo y ponernos acciones para llegar a ello. Se trata de crear las condiciones a nuestro alrededor, en crear las condiciones para que lo que quieras que pase, pase automáticamente. Primero, haz una promesa. Mis amigas y yo empezamos una empresa hace dos años. Teníamos nuestro emprendimiento, ¿no? Queríamos desarrollar un dispositivo médico y llevarlo al mercado. Pues nos metimos de lleno con todos nuestros recursos y empezamos el proyecto. Llegó un punto en el que se nos acabó el dinero. Entonces decidimos pedirle a Conacyt, al Fondo de Innovación Tecnológica, pues que si nos apoyaban, entonces hicimos nuestra propuesta. Se abrió una convocatoria y hicimos nuestra propuesta. Resulta que queríamos sonar así como que todo lo podíamos hacer, Mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y con esto vamos a llegar hasta acá. Pues bueno, resulta que ganamos y nos emocionamos mucho. Pero ya cuando empezamos a ver de que, oye, quedamos en que íbamos a hacer esto, esto, esto y esto y todo en menos de un año. Y ya fue como que, bueno, pues no importa, vamos a aceptarlo. Ya vamos a comprometernos de una vez. Y eso hicimos. Pero no fue suficiente, ¿no? Muchas veces no es suficiente con el compromiso. Tenemos que poner en riesgo algo. Nosotros tuvimos que poner una parte del dinero de este proyecto. El gobierno no te va a dar todo el dinero para que tú hagas lo que quieras, ¿no? Tú tienes que poner de tu parte. Y tuvimos que poner el 30% del costo de nuestro proyecto. ¿Y qué hicimos? Pusimos todos nuestros ahorros, todo lo que habíamos ganado, incluso hasta con préstamos. Pusimos todo en el juego. All in, ¿no? Y no solo eso, sino que el fondo te dice, si tú no cumples con todo lo que me dijiste que ibas a hacer en este año, entonces me tienes que regresar el dinero que te di, cual el cual ya iba a estar gastado, ¿no? Entonces, jugábamos nuestro dinero y también el que teníamos que darle al fit si no lograbamos nuestro objetivo. Sí es bastante riesgo. Y muchas veces en estas situaciones es el mismo riesgo el que te lleva a accionar. Pero aún no era suficiente. Todavía podemos decir, oye, pues déjame, pues sabes qué, ya analicé muy bien este proyecto y a lo mejor no lo vamos a lograr. Entonces, pues, vamos a tomar nuestra chica en éxito y decimos, no es el momento. Pero no. Nosotros decidimos eliminar nuestra chica en éxito. Decidimos decir, ¿sabes qué? Vamos de lleno con esto y ¿cómo lo sellamos? Firmando el contrato con el CONACYT o firmando el Pagaré, ¿no? El Pagaré tan temido que a mí me tocó la firma y me tuvieron que imprimir el Pagaré tres veces de la nerviosa que estaba en firmar, ¿no? Me estaba comprometiendo a pagar 2.5 millones de pesos si esto no nos salía. Entonces, pues, ahí estoy yo con el dedo así, ¿no? Digo, con la mano. Entonces, yo creo que esta parte es la más importante para nosotros porque es la que más nos cuesta trabajo. Y todo, yo pienso, o deberíamos de empezar con quitarnos eso que ya tenemos programado en la mente que nos dice que los errores son malos, que los errores son lo contrario al éxito, que debemos ir por la vida sin cometer errores, que el fracaso o perder siempre va a ser lo contrario de ganar o tener éxito. Cuando la verdad es que no se puede tener uno sin lo otro. Y una cosa que me di cuenta como emprendedora es que no existe el control Z en el emprendimiento o en la vida. Si tú ya cometiste un error, no lo vas a poder borrar. Si tú ya caminaste, no puedes descaminar eso que recorriste. Y cuando empecé a entender que todo eso estaba bien, fue cuando, así como una catapulta, ¿no? Que va bajando, va bajando, vas fracasando, fracasando y de repente te echa a volar. Así es como yo lo empecé a percibir. Recuerdo una vez cuando estaba en una competencia de natación, a mí me gusta mucho nadar, pero me ponía muy nerviosa, me daba ese dolor de estómago y las ganas de vomitar y conforme ibas avanzando en los hits, cada grupo iba concursando y pues cuando iba avanzando y avanzando, yo empezaba a sentir más ese nervio y en un hit antes del mío veo que una compañera de repente a la mitad de la competencia se para y se agarra del carril y empieza a llorar y yo, la verdad, nunca supe por qué hizo eso, pero cuando fue mi turno y suena la pistola, me echo el clavado y empiezo a nadar a toda velocidad, por un microsegundo, un microsegundo, pensé, no lo voy a lograr, vas perdiendo, ¿qué estás haciendo? y me agarré del carril, tomé mi chiquen éxito, al cabo, alguien más ya lo había hecho también, no iba, nadie me iba a repercutir, iba a estar bien, pues me agarré del carril y no fue hasta que salí de la alberca cuando mi mamá me dice, ¿qué pasó, Andrea? ibas ganando, ¿qué pasó? y ahí me di cuenta que nada más fue ese pensamiento negativo en mi cabeza por un microsegundo que me hizo accionar y a partir de ese momento me prometí a mí misma jamás tomar una chica en éxito de nuevo, a menos que sea tirarme de paracaídas porque ahí sí me junto con todo el gallinero, pero nada, se crean, si algo quiero que se queden de mi plática de hoy es esto. Tengan el valor de decidir quemar sus barcos, cualesquiera que esto sea, porque es en ese momento cuando se van a convertir en personas inevitablemente exitosas.